Con nosotros el profesor Arturo Ortega, director de la Torre de Fox Sports. Vamos a dar el uso de la sesión de preguntas. Una pregunta por persona, indicando nombre y medio. Profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, de la Torre de Fox Sports. Si bien avanzan en el play-in, avanzan con este resultado en la parte más complicada, que es ganar dos partidos si es que quieren estar en los cuartos de final. ¿Qué puede esperar la oficina de ustedes para este play-in? Sobre todo también tomando en cuenta que se podría dar la secretaria. Sí, bueno, prácticamente sabemos que habíamos amarrado ese lugar, pero no estábamos conformes, queríamos hoy el triunfo. Y bueno, dolido por cómo se dieron las circunstancias, queríamos ganar hoy y pasara lo que pasara, el equipo iba a estar reenrachado. Hoy no se pudo, hoy intentamos y bueno, preparar al equipo, darles ese pequeño descanso y luego activarnos nuevamente para una semana larga de trabajo y bueno, salir a proponer, a ir por el partido que queremos estar dentro, ¿no? Buenas noches, profe Alex Ramírez, aquí a su izquierda. Aquí, aquí, aquí. Hola, Alex. Estamos en vivo para el radiograma. Profe, ¿cómo explicarle la afición de esta actuación tan decepcionante esta noche? Cuando depende de su resultado siempre, pues viene este tipo de detallitos, ¿no? Que no se logra ganar. Y también, ¿cómo será que se le está pidiendo de más a un equipo que quizás está ya a su máximo tope? ¿Qué le puede explicar? Primero, primero la afición, mis respetos, creo que siempre nos apoya, siempre está ahí alentándonos. Creo que le quedamos a deber hoy por el resultado, no creo tanto por el compromiso que tuvieron los jugadores. Se propuso, en segundo tiempo estuvimos ahí y no fuimos contundentes, propusimos y bueno, en esa zona de finalización no pudimos concretar, que tuvimos bastantes opciones y al final nos equivocamos en táctica fija, que lo habíamos preparado tal cual, que ellos jugaban en corto, un balón a segundo poste, bueno, no fuimos eficientes y perdemos, pero estamos dolidos y sabemos que la afición está ahí y le debemos, le debemos más, ¿no? ¿De tope, por favor, te damos la recompensa? ¿Del qué? ¿De tope, por favor, te damos la recompensa, o sea, ¿se le pide más algo que ya no da? No, por supuesto que puede dar más. También cabe mencionar que somos una plantilla grande, que se están recuperando jugadores y que lo que queremos en esta instancia que viene es tener a todos y entonces va a depender mucho de esas circunstancias y creo que el equipo hoy se vio mejor, hoy se vio con una idea mejor, hoy se propuso mejor, bueno, pues finalmente no pudimos concretar, pero ahí estamos. Bueno, señor presidente. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien, pues gracias. Pregúntame si nos pudieras compartir si hay algo que te preocupe del cierre del equipo y que no hayas podido solucionar o resolver, digamos, la derrota contra Puebla hacia acá, el equipo ha mostrado cierta inconsistencia, sobre todo en los resultados, si hay algo que te preocupe o te... Pues no, no, la verdad que no me preocupa, o sea, al final es trabajo, al final es tener la personalidad de los jugadores que entren, sean jóvenes, sean experimentados, la personalidad de saber concretar, de saber definir, de saber principalmente ver al equipo que te está ofreciendo, ver el juego que necesita y creo que por ahí, pues es simplemente, pues charlarlo, platicar, reunirlos, la verdad que creo que tengo un gran equipo, pero al final tenemos que ser ese equipo de personalidad en la última zona. ¿Qué tal, doctor? 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 Hola, doctor. Justo hablaste de esta parte de la personalidad en esa zona de finalización y una de tus mejores piezas que todavía no está, que es el caso de Roberto Alvarado. Aprovechando esta fecha FIFA, que son 10 días, son 8 hasta el año, tenemos esa actividad, ¿va a estar Alvarado ya disponible para el play-in? ¿Eso por una parte que se nos puede convertir desde el plan de más o menos general, si vas a buscar partidos, si vas a dar un entendimiento, cuando regreses? Sí, pues con Roberto Lavaque es una pieza muy importante, es fundamental en la fase ofensiva, es muy desequilibrante, es distinto y bueno, es un jugador que yo creo que ya lo podemos tener. Te digo, es una semana y media más o menos de trabajo donde él podrá poco a poco integrarse también e ir valorando cómo progresa y al final creo que tenemos la gran oportunidad todos de poder hacer un gran torneo, de poder revertir la situación, si bien en casa no hemos podido ganar, pero a nosotros nos falta esa plantilla completa de estar todos juntos, de recuperar a todos los jóvenes que han estado por molestias quizá, carga de trabajo, musculares y bueno, creo que es una gran oportunidad para revertir todo, ¿no? Bueno, regresamos a trabajar el martes. Profesor, Agustín Márquez, ¿no? Hola. Bueno, Agustín Márquez, para los esportes, preguntarle, con la derrota de Beto Tazú Ruiz, Chivas consiguió apenas su segunda derrota en el jugador local, Beto Tazú Ruiz, y también de Marquesca Nacional como Atlas, ¿cómo afecta técnicamente esta derrota en los camiones y ese evento que posiblemente en play-in podrían enfrentarse al equipo de las Marquesca Nacional? Mira, ahorita platicamos con los chicos, creo que no va a afectar, claro que nos duele, pero ellos están conscientes, ellos están con las ganas y los deseos de que ya se dé, la verdad que veo un equipo muy comprometido, hoy desgraciadamente el planteamiento que se dio se quiso proponer, segundo tiempo creo que fuimos mucho mejor, más atrevidos, los cambios creo que fueron bastante buenos y el equipo está, el equipo está para luchar, para prepararse y el equipo quiere más. Bueno, pero en la ciudad de Beto Tazú Ruiz, ¿cómo se crea el club ante la despedida de Chupito Sánchez? ¿Cómo se crea el club? Bueno, la verdad que con una alegría tremenda, creo que el Chapito ha dejado un legado importante en el club para los jóvenes y bueno, es nuestro representante número uno para todos esos jóvenes y seguramente yo me gustaría que ese tipo de jugadores se queden en el club pues para toda su vida, que aporte desde su experiencia y que bueno, que ayude a los jóvenes a tener esos hábitos que él tuvo y que tengan un profesionalismo puntual para poder competir a alto nivel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Creo que después de varias jornadas, por lesión que no estuvo Javier Hernández, hoy regresa, hoy le he dado minutos, incluso tuvo traído dos goles que desafortunadamente para él y para el club no contaron. ¿Qué considera que le podría dar Javier en esta etapa tan decisiva para Guadalajara considerándolo pudiendo como usted? Pues que nos da ese respaldo al equipo, ese respaldo a los que tiene al lado, esa experiencia y bueno, ese gol, ¿no? Él tiene gol, si bien va regresando, falta tiempo, falta preparación, falta ritmo y eso lo vamos a adquirir esta semana larga que tenemos con el equipo y me parece que llega en el mejor momento. Hola. Hola, hola, Víctor. Preguntarle por el rol hoy de Fernando Beltrán, uno de vos un poquito más adelante donde suele jugarse el 20 y también, ¿cómo lo has visto después de su salida de cambio? Porque vimos que con la afición fue duradera. ¿Por el rol de Fernando? Fernando. Pues sí, hoy planteamos un juego así donde él tenía que defensivamente estar junto con Armando, presionar, hacer una presión alta. creo que por momentos en el segundo tiempo me parece que él se hizo un poquito más bajo queriendo el balón, pero bueno, al final creo que acaba un buen partido, teníamos que hacer pues revulsivos ahí, creo que le tocó hoy salir, pero bueno, contento con Fernando y el apoyo al máximo con un jugador que siempre se caracteriza por entregarlo todo y creo que lo entregó y bueno, también los jugadores que están fuera quieren jugar y creo que fue bueno el cambio para un revulsivo, se dio, llegamos a esa zona deseada de finalización, no concluyó el partido en gol para nosotros, pero bueno, con Fernando tenemos toda la confianza. Gracias, señor profesor Arturo Ortiz, gracias a todos, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.